Hola, yo soy Rubén Navarro y quiero decirte en esta ocasión que el día de hoy celebro 60 veces que me he conectado a esta plataforma que se llama Zoom. Y yo sé que muchos profesores y muchos estudiantes e incluso algunos empresarios se han visto frustrados ante la situación que está ocurriendo en estos momentos de la pandemia y de la necesidad que tenemos de comunicarnos a través de Zoom. Me gustaría ahora presentarles algunas personas que han estado conmigo en este proceso para que nos den su opinión. Clara, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de Zoom? Lo que me gusta de la plataforma de Zoom es el que te permite seguir en contacto con todos tus compañeros y profesores, aunque estemos pues a la distancia. Y lo que no me gusta es de que a veces se corta el aula, así que en algunas explicaciones puede ser de que no entiendas completamente lo que se quiere decir. Gracias. Jocelyn Yepes también tiene algo que decir. ¿Qué es lo que no te gusta y lo que sí te gusta de Zoom? Lo que no me gusta de Zoom es que podemos tener muchos inconvenientes con el internet, tanto con el audio como con el video. Y no es la misma interacción que una clase presencial con los compañeros. Lo que sí me gusta es que podemos sintetizar mejor los temas y podemos estar más centrados en ellos. Muy bien. Pues yo les agradezco mucho la atención que han puesto durante estas sesiones que tenemos. Y les invito para que vean estos 10 capítulos que tenemos sobre la utilización de Zoom. Será, sin lugar a dudas, una buena orientación para los que todavía se hacen bolas con las redes sociales. Yo soy Rubén Navarro y te agradezco muchísimo que hayas estado presente en estas 60 sesiones. Hasta la vista. Gracias por ver el video.